Ensalada de atún saludable, fácil y deliciosa que querrás probar. ¡Te encantará! Para llevar a cabo nuestra exquisita y fácil preparación, iniciamos tomando dos tomates maduros. Esto lo lavamos y desinfectamos. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Una vez hecho esto, la reservamos. Ahora tomaremos una cebolla de huevo roja pequeña. Esta la cortaremos muy finamente. Posteriormente la reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora ocuparemos un cuarto de manojo de perejil fresco. Este, previamente seleccionado y bien lavado, lo cortamos muy finamente. Al igual que los demás ingredientes, también lo reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Ahora tomaremos un aguacate. Este debe estar maduro pero firme. Lo cortamos en cubos pequeños. Y posteriormente lo reservamos. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. El tomate. La cebolla de huevo roja. El perejil. Y el aguacate. También añadimos 50 gramos de maíz dulce. Y una lata de atún en lomos. Como aderezo agregamos. El jugo de un limón. Una pizca de sal. Y tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor, ayúdanos a compartir. Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.